Una vez más el vicepresidente de organización del partido Arena, Hugo Barrera, asistió a una audiencia al juzgado sexto de sentencia de San Salvador en la que fue notificado por el tribunal sobre la demanda de calumnia en su contra interpuesta por el ex ministro de obras públicas, David Gutiérrez. La realidad del caso, lo que yo he oído públicamente, que están hablando de que me retracte públicamente y que eso sería como el motivo para dejar sin efecto la demanda. Y la realidad del caso es que eso no es posible porque lo que yo he dicho es absolutamente cierto y lo sigo sosteniendo. ¿Le van a pedir pruebas? ¿Usted tiene pruebas para probar eso? Eso lo vamos a ver en el momento en que el señor juez decida. La demanda interpuesta contra Hugo Barrera fue luego de las declaraciones en las que el acusado habría vinculado al ex ministro Gutiérrez con el mal manejo de fondos en obras públicas. El tribunal sexto de sentencia también procesará la demanda presentada por el expresidente Elías Antonio Saca siempre por el delito de calumnia. El tribunal ha definido el próximo 21 de octubre como fecha para desarrollar la audiencia denominada de conciliación en ambos casos.